hola qué tal familia de vivir tejiendo les saluda gloria paredes y el día de hoy tenemos para ustedes este lindo punto llamado escalerita sí porque se dobla como si fueran unas gradas bien yo le puse ese nombre porque es lo que imagino cuando veo la textura de este punto a continuación les daremos el paso a paso de este bonito punto que es reversible bien para empezar a tejer este punto lo primero que les diré es que tenemos que usar agujas bastante gruesas un poco más gruesas que la lana que normalmente utilizamos para este tipo de agujas por ejemplo si es una lana 5 la tejeremos en unas agujas número 6 porque es un punto que queda bastante gordito y grueso si bien yo he tejido una primera carrera en punto derecho pero no es necesario si sólo lo hice para darle firmeza al tejido deberemos montar una cantidad de puntos que sea par si bien y lo primero que vamos a hacer es esto miren vamos a ir paso a paso muy lentito para que quede muy claro primer punto segundo punto aquí ingreso entre el segundo y el tercero entro aquí y salgo así por la parte de atrás y dejo ahí un punto derecho subo la hebra y tejo este punto revés y el que sigue derecho eso es todo lo que voy a hacer en esta primera carrera nuevamente cuento un punto y en el segundo punto y el tercero allí ingreso y tejo un punto derecho subo la hebra y tejo este punto revés bajo la hebra y el siguiente punto derecho nuevamente voy primer punto segundo punto entre segundo y el segundo y el tercero ingreso traspaso así tejo en derecho subo la hebra punto revés y ahora punto derecho subo la hebra punto revés subo la hebra punto revés y el que sigue punto derecho así así nos vamos a ir por toda la carrera punto derecho subo la hebra punto revés bajo la hebra punto derecho nuevamente ingreso entre el segundo y el tercero punto derecho subo la hebra punto revés bajo la hebra punto derecho aquí ya no tengo otro punto verdad que hago simplemente voy detrás de los puntos tejo punto derecho subo la hebra punto derecho y ahí he terminado mi primera carrera la segunda carrera es de la siguiente manera primer punto derecho segundo punto derecho subo la hebra paso este punto sin tejer y bajo la hebra nuevamente repito un punto derecho un segundo punto derecho subo la hebra paso este punto sin tejer bajo la hebra un punto derecho segundo punto derecho subo la hebra paso este punto sin tejer hacia arriba miren como si estuviera tejiendo en punto revés bajo la hebra y dos puntos derechos eso es todo lo que voy a hacer en la segunda segunda carrera miren aquí un derecho dos derechos subo la hebra paso el punto y bajo la hebra ahora weaylo ahorita paso el punto derecho 3 ok ahora vamos por la tercera carrera tercera carrera punto derecho subo la hebra dos juntos de revés bajo la hebra un derecho subo la hebra dos juntos revés bajo la hebra bajo la hebra, un derecho, subo la hebra, dos juntos revés, así voy a ir por toda la carrera, bajo la hebra, un derecho, subo la hebra, dos juntos revés, bajo la hebra, un derecho, subo la hebra, dos juntos revés, nuevamente, bajo la hebra, un derecho, subo la hebra, dos juntos revés, bajo la hebra, un derecho, subo la hebra, dos juntos revés, y eso fue todo, así se hacen las tres carreras, sí, luego la cuarta carrera es la repetición de la primera carrera, qué hacemos, vamos aquí, después de dos puntos, tejemos un punto derecho, subo la hebra, un punto revés, bajo la hebra, un punto derecho, nuevamente voy, después de dos puntos, ingreso la aguja, punto derecho, subo la hebra, punto revés, bajo la hebra, punto derecho, nuevamente voy, uno, dos, ingreso en el tercero, punto derecho, subo la hebra, punto revés, bajo la hebra, punto derecho, subo la hebra, punto derecho, nuevamente, perdón, ingreso después de dos, miren, por ejemplo, yo aquí entré así, no hay que hacer eso, sí, hay que entrar así y dejar los dos puntos, el palito y los dos puntos hacia la derecha, punto derecho, punto revés, bajo la hebra, bajo la hebra, punto derecho, nuevamente, entro aquí, entre el segundo y el tercero, punto derecho, punto revés, bajo la hebra, punto derecho, nuevamente, estoy repitiendo lo que es la primera carrera, sí, porque todo se hace en tres carreras, ahí está, bajo la hebra, punto derecho, nuevamente, ingreso aquí, por detrás del tejido, miren, así, donde ya no hay nada, punto derecho, subo la hebra, punto revés, bajo la hebra, punto derecho, y hemos repetido nuevamente, lo que viene siendo la primera carrera, ahora, repetiré la segunda carrera, un punto derecho, segundo punto derecho, subo la hebra, paso este punto sin tejer, y bajo la hebra, un derecho, un segundo derecho, subo la hebra, paso este punto sin tejer, bajo la hebra, dos derechos, sí, así es todo, subo la hebra, paso sin tejer, dos derechos, subo la hebra, paso sin tejer, dos derechos, subo la hebra, paso sin tejer, bajo la hebra, dos derechos, subo la hebra, subo la hebra, paso sin tejer, bajo la hebra, dos derechos, subo la hebra, paso sin tejer, bajo la hebra, vamos, por la repetición de la tercera carrera, primer punto derecho, subo la hebra, subo la hebra, dos juntos revés, siguiente punto derecho, subo la hebra, dos juntos revés, bajo la hebra, punto derecho, subo la hebra, dos juntos revés, bajo la hebra, un derecho, subo la hebra, dos juntos revés, noten como tomo el punto derecho, sí, punto derecho, subo la hebra, dos revés, bajo la hebra, un derecho, subo la hebra, dos revés, bajo la hebra, un derecho subo la hebra dos redes y ahí hemos tejido la repetición de las tres carreras iniciales así es como se ve nuestro puntito y así se ve por el otro lado cualquiera de los dos está muy muy bonito voy a tejer un poquito más repitiendo siempre estas tres carreras para que puedan apreciar cómo se ve mejor el punto y bien como pueden apreciar aquí he tejido un poco más de carreras y miren cómo se ve si y tiende a hacer esto como a quebrarse el tejido por eso yo le puse punto escalera porque hace como escalones y miren queda muy bonito para bufandas queda muy bonito también para mantas así se ve por este lado y por el otro lado se ve exactamente igual ya que cada seis carreras se repite hacia un lado y hacia el otro bien espero que les haya gustado este nuevo punto hasta una próxima oportunidad gracias por vernos y y Gracias por ver el video.